Más contenido, más valores y más cultura presenta Por supuesto que sí, en nuestra sección de aquí en Acábatelo de Más Contenido, Más Valores y Más Cultura nos acompaña en el estudio el grupo de danza deportiva de la sección 30 del Sindicato de Maestros de Tamaulipas que lo vamos a recibir con un fuerte aplauso ¡Venga muchachos, pégale! Allá fue el norte, tierra de pasión Entre las montañas se encuentra escondida Y entre Tamaulipas la flor consentida Por eso le canto con el corazón En mi tierra tamaulipeca Mi hermosa morena En Ciudad Victoria, la capital Pronto nos iremos a cazar En mi lindo Tamatán ¡Aguá! ¡A Monterrey ha venido a Cesarrito, mi amor! ¡A Monterrey ha venido a Cesarrito, mi amor! Y toda su producción ¡Ay, qué bonita que está! ¡Ay, qué bonita que está! ¡Ay, qué bonita que baila sucia! ¡Y el gallego zapateado! ¡Son bailadores vacías! ¡Son bailadores de honor! ¡Eso baila en todos los días! ¡Ay, qué bonita que está! ¡Ay, qué bonita que está! ¡Venla, galleta! 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 Ya me voy, ya me decido, sin antes agradecer Al presidente de Güemes, al C.P. y a Rafael Al profesor Méndez Salas, le digo por mucho agrado Desde con estos proyectos, siempre nos apoyamos ¡Ya le vamos a un ritmo! ¡Échale gallito! ¡Vamos! ¡Vamos! Soy puro Tamaulipas, vengo Y de Tamaulipas vengo Y de Tamaulipas vengo Soy puro Tamaulipas, vengo Yo no vengo a ver si puedo Si no, porque puedo, vengo Donde quiera el agua y plancho Y en cualquier chaparrón viejo ¡Ay, ay, 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 ay! Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pues llores! Maestro Arturo, ¿cómo estamos? Qué gusto verlo Muy buenas tardes, gracias por la invitación Y aquí estamos con mucho cariño Trabajando con ustedes No, hombre, de verdad, que demostración tan bella que hagan de dar De una, una, este, pues una, este, ceremonia de bodas, ¿no? Sí, claro que sí, estamos celebrando la inclusión De las personas con discapacidad En todos los ámbitos de la sociedad Tamaulipeca y mexicana y del mundo entero Por supuesto que sí, señores ¡Aplauso entero, señores! Yo sé que vienen de Ciudad Victoria, Tamaulipas Sí, venimos representando el sindicato de maestros El CENTE El profesor Rafael Méndez Es una persona que nos ha apoyado mucho Y próximamente queremos presentar La danza deportiva en las escuelas públicas Pues de verdad que es un proyecto maravilloso Y que así va a ser Porque qué bonito ambiente Qué bonito es la música El guapanguito maravilloso Y muchísimas gracias por esos versos Que se echaron de la cafetería En serio, señores Aquí tenemos más contenido Más valores Y más cultura Gracias Más contenido Más valores Y más cultura Presentó Másdeath Eán Más